Buenas tardes, después de esta música tan atractiva en esta hora de la tarde, tenemos esta cita de los jueves, esta cita del Foro de Expertos en Accesibilidad e Innovación de Fundación Once de Inserta, que realiza en colaboración del Real Patronato sobre Discapacidad CERMI Estatal, además de alguna colaboración como la Fundación CERMI Mujeres. Hoy vamos a hablar de rediseñar nuestra sociedad bajo el título que hemos puesto de accesibilidad y género. Creemos que es una novedad abordar el tema de la accesibilidad bajo la perspectiva de género y la voy a presentar a las personas que me van a acompañar durante esta tarde. Queremos que sea una tarde atrayente, atractiva, entretenida para ustedes. Vamos a estar de 5 a 6 aproximadamente y, como les decía, les presento en primer lugar a Ángeles Blanco Díaz. Buenas tardes, Ángeles. Buenas tardes. Bueno, Ángeles es responsable en Derechos y de la Asesoría Jurídica de la Confederación ASPACE. También quiero saludar a Laura Seara. Laura, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A Laura la conocerán, algunos la conocemos desde su tapa de la Secretaría de Estado de Igualdad en su cargo público, ahora es consultora. Colabora también con la Fundación CERMI y, bueno, hoy va a estar aquí también con nosotros durante esta tarde. Y por último, y no menos importante, por supuesto, que es nuestra amiga de todos, que es Fefa, Fefa Álvarez. Buenas tardes, Fefa. Fefa, no hace falta yo creo que casi presentarla. Yo la presentaría como experta, por decirlo así en general, sobre la accesibilidad, ¿no, Fefa? Buenas tardes, José Manuel. Muchas gracias por esa sencilla presentación. Bueno, y por empezar contigo, Fefa, porque precisamente yo creo que sí que es un lujo contar con ella, porque, como digo, es una experta de 15 años, pero no solo por la edad, sino porque ha dedicado mucho tiempo, bueno, los que tenemos ya una edad, ¿no? Ha dedicado mucho tiempo a hablar de accesibilidad en diferentes aspectos y ha sido consultora, asesora, coordinado y dirigido a empresas. Y cuando me preguntaba a Fefa, decía, bueno, ¿de qué voy a hablar, no? Yo le decía eso, ¿no? Oye, estamos planteando un tema, creo que es nuevo, ¿no? Por lo menos novedoso, es abordar la accesibilidad desde la perspectiva de género de la mujer, para incluir a la mujer en la vertiente de accesibilidad, ¿no, Fefa? Perdóname un segundo antes, gracias a la Fundación CERMI Mujeres y a la Fundación ONCE por esta oportunidad. Y luego hay que decir también que durante todo este tiempo de pandemia se ha hablado muchísimo de accesibilidad gracias a estos foros y a los webinarios de la Fundación CERMI Mujeres se ha hablado también muchísimo de mujeres, de niñas con discapacidad, de madres, de personas con discapacidad y en muchos momentos se ha reflexionado sobre la importancia de la accesibilidad. Entonces se han dicho muchas cosas de manera aislada y yo creo que es importante, bueno, pues tenerlo ahí en la cabeza, ¿no? Pero también sé que parece nuevo, pero no lo es tanto. Llevamos hablando de este tema de una manera u otra, entre 10, 12 años, incluso a veces 15. Lo que pasa es que como que parece que nos olvidamos, ¿no? Y además hay, bueno, hay dos documentos que a mí me gusta comentar, que son un manual que se hizo sobre transversalidad de género en las políticas públicas en el año 2013, que está en la web del CERMI, y luego hay un otro documento en el Observatorio de la Discapacidad, el Observatorio Estatal de Discapacidad, que dice que es el estudio sobre impacto de género y accesibilidad que lo promovió la Fundación CERMI Mujeres. A pesar de ello, lo que nos pasa en accesibilidad, y José Manuel, me cortas y me enrollo, porque como me gusta tanto, al final me enrollo. Lo que nos pasa en accesibilidad es que queremos concreción, queremos cuestiones muy prácticas, ¿no? Y entonces todavía no estamos en ese nivel. A mí me gusta recordar, por ejemplo, muevo papeles, me gusta recordar que la accesibilidad es universal, que significa que tiene que ser para todas las personas en todas las circunstancias. Me gusta recordar también que está muy relacionada con el uso y es ahí donde está el cambio fundamental y donde están las diferencias. Las personas usamos, utilizamos los entornos, los productos, los servicios, etc., de manera muy diferente en función de nuestra edad, de nuestras capacidades, por supuesto, pero también de los roles que tenemos. Y los roles, como sabéis muy bien, están muy asociados al género, ¿no? Entonces todavía no hay un análisis muy profundo de cómo está la relación entre la accesibilidad, los criterios de accesibilidad y esos roles de género, esos usos de esos espacios, productos y servicios. Y yo creo que es ahí donde nos tendríamos que volver, o tendríamos que volver a preguntar, porque en el manual que se ha nombrado se hizo una pequeñísima encuesta y el principal problema que se destacaba o la principal cuestión que se destacaba es que ni siquiera las mujeres con discapacidad somos conscientes de que hay diferencias en cuanto a los criterios técnicos de accesibilidad. Somos conscientes de que existe la falta de accesibilidad, de que los productos, los entornos y servicios no son accesibles, pero no llegamos a ser conscientes de esas diferencias. Y yo creo que sí las hay. Y seguímoslo. Claro, claro. Y quizá, bueno, en esa línea que tú estabas comentando, quizá porque a lo mejor hay que poner en la agenda y que la gente sea consciente de esa vertiente de género en la accesibilidad, ¿no? Es verdad que ha habido manuales, como tú has comentado, que el CERMI en esto es militante, como siempre, pero que no solo quede en el CERMI o que no solo quede en nuestro entorno, sino que sea una visibilidad pública de entidades públicas y de empresas privadas, ¿no? Sí, pero y sobre todo lo que os decía de la vertiente práctica, ¿no? Claro. Sí, si recordáis, bueno, a lo largo de la historia siempre hemos sido las organizaciones de personas con discapacidad, las personas con discapacidad las que hemos tirado del carro y las que hemos hecho, hemos conseguido llegar a la concreción de cuáles son los criterios técnicos, de cuáles son los protocolos, de cómo debe ser la gestión de la accesibilidad, de cuáles son las características que debe tener un servicio, etc. Y en este campo todavía no hemos llegado a dar ese paso. Entonces, además de esa sensibilización que en estos últimos años ha sido muy potente por parte del CERMI y por parte de la Fundación CERMI Mujeres especialmente y de la Fundación ONCE, se trata de dar el paso, de concretar, no solo de reiterar que existe esa diferencia, sino de concretar en que, por ejemplo, alguna de las personas que se nos considera expertas de inaccesibilidad nos hemos planteado alguna vez cómo debe ser la gestión de uso de una seba accesible para que se tenga en cuenta el que haya un contenedor para las compresas o los tampones, por ejemplo. No, nunca lo hablamos, nunca lo comentamos. Es como si fuera un tema absolutamente tabú. Y cuando aparece, resulta que aparece una papelerita de las tradicionales que si tú tienes una discapacidad, que son las de pisar con el pie, no la vas a poder utilizar. No sé si el ejemplo os parece, pero es absolutamente concreto. Es así, ¿no? O qué pasa con las madres con discapacidad, ¿no? Qué pasa con una madre con una discapacidad cuando tiene que ir al parque con sus niños y niñas sin discapacidad y no llega, a lo mejor hemos conseguido que el parque tenga elementos de juego accesibles, pero es que el terreno no le permite llegar porque es arenilla o porque es hierba o por lo que sea. O cuando los lleva al colegio. Si el colegio no es accesible muchas veces para el alumnado, pues qué le va a pasar a esa madre con esa situación de discapacidad. Sea una persona, imaginaros una mujer que utiliza silla de ruedas, pero me da igual una mujer ciega o sorda que ahora todo es tecnológico y con las dificultades que tiene la tecnología, ¿no? Pues ese tipo de concreción, aunque lo comentamos, pues no llegamos a darle con el criterio técnico concreto que tiene que ir luego en la ley o en la norma concreta o en el protocolo de gestión. A eso me refería. Muy bien. Bueno, vamos a seguir la conversación. En este caso con Laura. Como decía Laura, tiene una larga experiencia política por un lado como diputada y por otro lado como secretaria de Estado. Pero en este caso me gustaría empezar con ella para preguntarle por la accesibilidad en el sistema judicial español que ella bien conoce. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a la Fundación ONCE. Muchísimas gracias además por reencontrarme con amigos y amigas y gente querida y muy admirada por mí. Aunque es verdad que nos vemos frecuentemente. ¿Verdad, María Ángeles? Que nos vemos últimamente bastante. Pero nos vemos a través de la pantalla. Pero nos vemos y eso es bueno. Bueno, hay cosas que ha dicho Fefa que me parecen interesantísimas y yo lo quiero, bueno, lógicamente enfocar a la pregunta que me acaba de hacer José Manuel, ¿no? A ver, algunas cuestiones. El CERMI, la Fundación CERMI, la ONCE, la Fundación ONCE, la Fundación CERMI y Mujeres, siempre han estado a la vanguardia en materia de accesibilidad, en la innovación. Pero yo sí creo, y desde luego en el ámbito de las políticas de igualdad, incorporando la accesibilidad, pero yo sí creo que sí que se ha impulsado desde otros ámbitos. Lo que pasa es que el ejemplo y el movimiento ha venido siempre desde el ámbito de la discapacidad, desde el sector de la discapacidad, desde los expertos y las expertas, del ámbito de la discapacidad y del movimiento asociativo, que es uno de los más poderosos del mundo. En fin, yo lo he dicho siempre con toda naturalidad. Además, no pasa nada por decirlo, ¿no? Que es el que tenemos en nuestro país. Entonces, yo sí creo que se ha avanzado y creo que además, desde muchos ámbitos, la gente ha tomado conciencia. Lo decía Fefa, se lleva muchos años trabajando en este tema, pues con impacto de género, ¿no? A lo mejor más de 15 años. Pero fíjate, yo ahora mismo en el otro ámbito, desde el otro lado del río, como digo yo, desde el ámbito de la consultoría de género, hago muchos planes de igualdad, trabajo con las administraciones, como consultora, como técnica, y es verdad que en estos planes que planteo, siempre incorporamos medidas de accesibilidad con perspectiva de género. ¿Por qué es que la accesibilidad tiene un impacto de género enorme? Bueno, ya lo ha dicho, lo he expresado perfectamente, ¿no? Y en el ámbito de la justicia que tú me has planteado, pues todavía más, ¿no? Que es aquí posiblemente en estos ámbitos donde a lo mejor vamos un poquito más lentos y más lentas, ¿no? Se ha incorporado más tarde la convención, la justicia en general es más lenta, ¿no? Tenemos una justicia lenta muy segura, muy competente en la mayoría de los casos, pero tarda a veces en aplicar, pues por ejemplo, elementos tan relevantes como la convención de los derechos de las personas con discapacidad, que ha sido lentísima su aplicación. Y además, curiosamente, no siempre en los ámbitos, digamos, a lo mejor en los jugados de instrucción, de primera instancia, sino, lo he hablado alguna vez con María Ángeles, en, pues estamos hablando a lo mejor de alguna sentencia del Supremo que a mí me ha generado sorpresa negativa, ¿no? Tampoco hace tanto, ¿no? Sentencias de no hace tanto tiempo, ¿no? Con la convención ya muy entrada en vigor y una parte muy importante de la convención ya aplicada, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema que yo quería plantear, que se ha avanzado, que va lento, que en el ámbito de la accesibilidad en aspectos generales, sí es verdad que hay con el impulso del movimiento asociativo un avance relevante, pero es verdad también que en el ámbito de la justicia, yo particularmente, bueno, Ana Peláez, esto lo plantea muchas veces, la gente de las mujeres de la Fundación Cermin Mujeres, lo plantean permanentemente, se han encontrado, nos hemos encontrado con clarísimas barreras de acceso a la justicia ya que dificultan el acceso de las mujeres con discapacidad a la justicia, ¿no? Pero, por ejemplo, se ha avanzado en el ámbito, por ejemplo, de la violencia de género, la macroencuesta, que ha salido en la última macroencuesta de 2019, bueno, pues, ¿sabéis que es la más completa, de las encuestas más completas, que se hacen en nuestro país, la más completa, ha ampliado para capturar más dimensiones de la violencia de género y ha incorporado cuestiones relacionadas con la discapacidad. No hace nada más que cumplir, ¿vale?, los requerimientos estadísticos del Convenio de Estambul y, además, da muchas medidas, da respuesta también a muchas medidas que incorpora el Pacto de Estado, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta última edición había preguntas para saber si la discapacidad de algunas mujeres habían tenido consecuencia en episodios, en distintos episodios, de violencia de género, ¿no? Se plantea capturar los datos respecto a las denuncias, es decir, los indicadores de las mujeres con discapacidad están claramente señaladas y recogidas en esta macroencuesta. De hecho, lógicamente, ya lo sabéis, pero lo repito porque es importante repetirlo las veces que haga falta para tomar conciencia de la necesidad que tenemos de facilitar el acceso de las mujeres con discapacidad a la justicia, especialmente cuando son víctimas de violencia de género. En general, pero cuando son víctimas todavía más, es el dato, ¿no? Que está eso en la mesa y es que las mujeres con discapacidad acreditada, igual o superior al 33%, han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de sus vidas en mayor proporción que las mujeres sin discapacidad. Estamos hablando de casi, de más de cuatro puntos, ¿no? Que este porcentaje cuando se refiere a mujeres que no tienen discapacidad. Luego, muy rápido, pero en relación a casos que conocemos y que hemos visto documentados incluso en prensa, la conclusión es clara. Mis compañeras no sé si lo compartirán, pero las mujeres con discapacidad no acceden a la justicia. Acceden a la justicia, evidentemente, pero no en la proporción que acceden los hombres con discapacidad y las mujeres que no tienen discapacidad. Yo, a lo largo de estos últimos años, especialmente desde que participo en el servicio de asesoramiento jurídico de la Fundación CERMI Mujeres a mujeres con discapacidad, he conocido casos bestiales de una violación clara de los derechos humanos en los que no ha existido denuncia donde el sujeto pasivo ha sido una mujer con discapacidad. Luego, la jurisprudencia, José Manuel, ha empezado a aplicar, como te he dicho antes, muy lentamente la convención. Y hay una evolución, está claro, cuanto más avanzamos en el tiempo, si cogemos las sentencias del 2012 o 2013, vemos que brilla por su ausencia en muchísimos casos la aplicación de la convención, bueno, respecto a algunas cuestiones que ahora comentaré del artículo 13, pero a medida que vamos avanzando en el tiempo, las sentencias más recientes del 2019, del 2020, sí vemos efectivamente que se ha ido incorporando. Vamos lentos, pero efectivamente ahí está la incorporación. Luego, hay una cosa clara, la actividad probatoria de los tribunales es insuficiente cuando hay una mujer con discapacidad tanto como sujeto pasivo, o sea, como denunciante como sujeto activo, perdón, como sujeto activo como denunciante y como sujeto pasivo, cuando, por ejemplo, puede ser la víctima ella. Y es insuficiente y las comunicaciones y las exploraciones no se llevan a cabo con las garantías debidas. Lo hemos visto en varios casos analizados, ni con los apoyos debidos, ni con los ajustes efectivamente, que permiten a las mujeres con discapacidad, por ejemplo, una comunicación con un lenguaje sencillo o accesible, como marca clarísimamente la convención. Hay sentencias que la vulneran, que la vulneran. Hay sentencias dictadas por tribunales españoles que vulneran la convención, con la convención ya ratificada y en pleno vigor en nuestro país. Por lo tanto, ya incorporada al derecho interno español, para que nos entendamos. Incluso algunas sentencias que citan la convención, que recogen su filosofía, es decir, jueces o juezas que sí citan salas de tribunales que citan la convención, después a la hora de fallar, de emitir el fallo, vemos clarísimamente cómo perduran atavismos del modelo médico, del modelo protector, que, yo he dicho muchísimas veces, en el caso de las mujeres con discapacidad, se convierte en patriarcal. Hay menos denuncias y, bueno, pues luego a lo largo de la tarde lo podemos ir viendo. En cuestiones lo ha dicho perfectamente también Cefa, con el tema de las madres, las dificultades que tienen los tribunales para asumir muchas veces el papel de las mujeres con discapacidad como madres, el rol de madres de las mujeres con discapacidad. Absolutamente una cosa que la tenemos tan sumamente asimilada, asumida, trabajamos con ella, la vemos, en el ámbito del movimiento, pero que después vamos a los tribunales y vemos unas expresiones que a veces no digo ni siquiera el fondo, sino las propias formas que son, bueno, no sé, del siglo XIX. Después cuestiones que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva clarísimamente y hemos visto una falta de accesibilidad en el modelo que perdura, por ejemplo, siempre el tema tradicional y luego, bueno, pues todo lo que tiene que ver y ya luego pasamos ya más al debate con la discriminación por denegación de ajustes razonables y cómo se agrava en el caso de las mujeres con discapacidad. Cómo se tienen en cuenta los testimonios de las mujeres, sobre todo cuando hay casos de violencia de género, cuando hay casos de agresiones sexuales, cuando hablamos de violencia sexual, de agresiones y de abuso sexual y cuando son las víctimas mujeres con discapacidad y cómo son estos testimonios. Las veces que no se han prestado los apoyos debidos y esta discriminación por denegación de ajustes que ha sido muy evidente y en la que nuestro sistema judicial tiene muchísimo que avanzar. Vamos con el turno de Ángeles que tiene esa doble vertiente, no sé cómo la comparten, nunca se lo preguntaba, esa doble vertiente de licenciada en periodismo y experta en derecho, ¿no? Y estaba Ángeles asintiendo a lo que decía Laura y lo que decía Cefa, ¿no? En la parte tanto de una como de otra y la ha mencionado Laura ahora y quería que Ángeles nos hiciera una primera introducción precisamente a ahondar en el tema de lo que ha comentado Laura ahora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad, ¿no? Bueno, pues ¿cómo compagino tres? Porque te falta aún una más que es administración y dirección de empresas. Pues la verdad es que la visión multidisciplinar al final lo que me permite tener es una una idea más global. Yo creo que que mis dos compañeras y más que compañeras maestras en todo esto pues han introducido muy bien la temática. Aprovecho también para dar las gracias tanto a a ONCE como a Fundación ONCE como a Fundación Cermi Mujeres por la invitación por contar además con con Confederación Aspace hoy y hay que tener presente ¿no? que la accesibilidad es un derecho llave. Esto quiere decir que sin accesibilidad universal no podemos hablar verdaderamente del ejercicio de derechos en pie de igualdad, ¿no? Y en ese derecho llave hay que tener presente la discriminación interseccional de las mujeres, ¿no? En el caso de los derechos sexuales y reproductivos yo creo que probablemente muy buenos el resto de ejemplos por supuesto de acceso a la justicia me gustaría decir y apuntar alguna cosa más pero en el caso de los derechos sexuales y reproductivos es un ejemplo donde se ve claramente el resultado de esa intersección entre el género y la accesibilidad o como la falta de perspectiva de género a la hora de los diseños de accesibilidad universal hacen que las mujeres no puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos el 90% de las mujeres con parálisis cerebral no acuden a los servicios de ginecología y obstetricia y no acuden por una cuestión que tiene que ver directamente con la falta de adaptación de las consultas estamos ante una violencia sistémica que no adapta a las consultas y que no solo es que no es que prive a estas mujeres el ejercicio reproductivo sino que priva del ejercicio o del conocimiento del estado de su salud como mujer ¿vale? entonces ahí hay dos cuestiones y claro cuando a mí una voy a sacar el testimonio de una mujer que me decía es que yo cuando voy a la consulta de ginecología a mí me tienen que coger en volandas de la silla una vez me suben en volandas de la silla y me llevan a la camilla dos personas dos celadores me cogen por los brazos porque dada mi espasticidad es la única forma en la que a mí me hagan una mamografía esto es violencia institucional ¿vale? entonces mientras no hagamos esto la experiencia de esta mujer que por cierto es una de las mujeres con parálisis cerebral que más empoderada está pues bueno seguirá intentará ella yo sé que sigue yendo a las consultas de ginecología pero no es un elemento que hace disuasorio para el resto de las mujeres porque desde luego lo es luego con respecto por ejemplo hablando de derechos sexuales y reproductivos se pueden decir muchas cosas pero algo que es esencial es la educación sexual la educación sexual de las mujeres es la única manera de prevenir pues esas violencias sexuales a las que hacía referencia previamente laura es la única manera pero esa educación sexual y reproductiva tiene que darse bajo los criterios de accesibilidad y en este sentido hay que introducir la accesibilidad cognitiva el 50% de las mujeres con parálisis cerebral tienen discapacidad intelectual asociada a la parálisis cerebral tenemos que articular esa educación sexual empleando no solo lectura fácil y lenguaje llano que muchas veces también es útil sino también pictogramas sino también persona facilitadora y yo creo que algo que a la hora y que es transversal dentro de la parálisis cerebral y que no puedo dejar de lado es el elemento de la comunicación la comunicación aumentativa y alternativa la mayoría de las mujeres con parálisis cerebral tienen disartria es decir tienen dificultad en el lenguaje disartria dificultad en el lenguaje esto hace que en el entorno cercano se les entienda perfectamente pero fuera de ese entorno cercano véase el ir al ginecólogo del que hablábamos antes o ginecóloga véase el acceso a la justicia y la relación con la abogacía y los diferentes operadores jurídicos ahí esa mujer no va a ser entendida por su dificultad en el lenguaje y va a emplear una comunicación aumentativa en su vertiente aumentativa es decir va a hablar porque tiene oralidad pero a la vez pues va a emplear por ejemplo señales signos no signos de lengua de signos sino signos que permitan apoyar la comunicación va a poder emplear por ejemplo una escritura va a poder señalar silábicamente o algo que apoye y que permita que se comunique de forma inclusiva pero es que luego hay un 25% de mujeres con parálisis cerebral que no tienen comunicación oral y si no integramos la comunicación alternativa es decir todos estos diferentes métodos que he explicado donde están los cuadernos donde están los cuadernos de comunicación donde están incluso las preguntas cerradas de sí y no y además los integramos desde la lógica de que puede no tener comunicación y puede tener capacidad intelectual plena muchas veces se hace esa directa vinculación y esto lo que hace en el ámbito judicial directamente nos lleva al cuestionamiento si no si no integramos todo esto tampoco esas mujeres podrán ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de tal manera que hay que verlo con una perspectiva de género importante y además último apunte ya me ya dejo paso en el caso de la comunicación aumentativa y alternativa la más tecnológica se ve una brecha de género importantísima la menos tecnológica la utilizan las mujeres y la más tecnológica los hombres estás sintiendo Fefa con el amor de la experiencia estás asintiendo ¿verdad? que es así estoy asintiendo porque fijaros que yo he dicho que nos faltaba la concreción práctica que hemos avanzado en sensibilización y hemos avanzado sobre todo en sensibilización pero cuando Laura ha hablado al final lo que muestra toda esa información que nos da es que no existen esos facilitadores en los los agentes facilitadores pero si vamos más atrás porque no se hacen denuncias aparte de por lo que piensa la policía el juez el abogado la abogada sobre todo abogados de la de la persona de la mujer con discapacidad de entrada ¿cómo vas a contarme esa historia? de entrada no te creo ¿vale? aparte de eso es que los lugares las comisarías ¿cuántas son accesibles? los juzgados ¿cuántos son accesibles realmente? ¿cómo se hace la información en esos espacios? ¿cómo presento la denuncia? ¿cómo me comunico? lo acaba de decir María Ángeles es que vamos a ver si necesito comunicarme en una en un lenguaje como el que nos estaba diciendo ella ¿no? comunicación aumentativa ¿quién conoce ese lenguaje? tendré que tener mientras no exista un lenguaje único porque hay diferentes lenguajes y es muy complicado ponerlo como producto de apoyo obligatorio en todos los espacios pues tendré que ir siempre con un asistente personal con una persona que me acompañe que sea como la intérprete de lengua de signos la interpretación de lengua de signos que sea que tenga el mismo valor de representación que esa que esa intérprete ¿no? y además admitida jurídicamente todo eso tenemos que conseguir que se plasme realmente estar de acuerdo entre todas llegar a esos acuerdos ya sabemos que sí que queremos que haya apoyos que queremos que haya asistencia personal haya agentes facilitadores que haya lengua la lectura fácil los documentos o en braille pero todavía nos faltan determinadas cuestiones concretas y sobre todo presionar para que eso sea así no solo repetirnos perdonar que lo diga así a nosotras mismas que eso es una realidad sino empezar a hacer denuncias concretas específicas cuando nos pasan esas cosas ¿no? y cuando nos referimos a las expertas conseguir que en las diferentes legislaciones ya sabemos que son muchas y que tenemos que revisarlas pero que se incorporen esa que se incorpore esa concreción porque fijaros para yo siempre pongo el mismo ejemplo para llegar a concretar la pendiente de la rampa ¿cuántos años hemos tardado? pues muchísimos ¿no? por favor y siempre repito aún no siguen haciendo mal todavía sí muchas por desgracia pero bueno para ponernos de acuerdo en cuál era el porcentaje que tenían que tener porque en unas eran del 6 en otras eran del 8 en otras del 10 en otras del 12 al final bueno conseguimos ponernos de acuerdo y sobre todo que saliera en el código técnico de la edificación y luego en los temas de urbanismo ¿vale? pero en el tema de la accesibilidad cognitiva la accesibilidad a la información y la comunicación estamos avanzando más deprisa más ¿vale? y cruzo los dedos para que vayamos más deprisa todavía no nos cueste todo este tiempo ¿no? no nos cueste tantísimos años llegar a esa concreción cómo deben ser los apoyos cómo deben ser los agentes facilitadores y cómo denunciamos cuando eso no se cumple que para mí es fundamental por eso hago así tanto con la cabeza porque estas realidades no las conozco y perdona déjame que termine un salón muy rápido fijaros que en el tema de sanidad de la salud sexual y reproductiva es uno de los que primero se empezó a hablar y de las camillas para las las camillas en los en los en la ginecología la adaptación de las camillas porque la adaptación para las mamografías ya eso sí que es mucho más complicado porque los aparatos de mamografía son un horror para todas las personas pues como nos ha explicado María Ángeles para las personas para las mujeres con discapacidad ni os cuento pero solo las camillas en determinados lugares están puestas en determinados centros de salud de Madrid en concreto están puestas ¿qué mujer sabe dónde están? las ponen y no informan de dónde están con lo cual tú vas al centro de salud que te corresponde y resulta que luego te enteras que no que en el centro de salud de no sé dónde hay y si quieres tienes que pedirlo tardar no sé cuánto tiempo bueno es una locura o sea que también hay que hacer que la información se dé de manera correcta y que los protocolos de derivación sean ágiles y que además se acompañen de apoyos si yo tengo que irme desde Carabanchela hasta no sé dónde pues oiga mire me tendrá usted que ayudar a hacer ese traslado si mi centro de salud está a 100 metros y me tengo que ir a otro lado no sé algo ¿vale? lo dejo ahí mira estábamos aquí un momento Laura es que estábamos aquí tenemos un chat que hay casi 100 personas que nos están siguiendo y nos están siguiendo desde Madrid desde Asturias en Afanias en Sátiva también he visto que decía que había hacía mucho bochorno en Sátiva y hay una pregunta que os quería hacer que es ¿por qué no se denuncia? y hay una pregunta de Raquel que dice que qué indicadores son de violencia de reproducción sexual ostedicia etcétera para poder hacer esa denuncia qué indicadores deberíamos tener en cuenta Ángeles los indicadores de violencia obstétrica bueno pues hay un elemento que hace que la mujer no los tenemos definidos los de violencia obstétrica porque podríamos hablar de violencia de género y probablemente ahí Laura nos pueda aportar todavía más información pero en el caso de violencia obstétrica para mí qué define que hay una situación que me puede llevar a categorizarla así pues que me estás tratando de forma diferencial y que en ese tratamiento diferencial que me estás haciendo por el hecho de tener una discapacidad yo me estoy sintiendo pues que mi dignidad no está en el lugar que debería estar reconocido yo creo que eso es el genérico que nos debe llevar ¿podemos concretar los indicadores de violencia estética? desde luego sin duda sí ¿están concretados los indicadores de violencia de género? ahí sí ahí sí Laura ¿por qué no se denuncia? mi pregunta ¿por qué no no sé no es fácil te causa problemas es decir no es muy sencillo ¿por qué hay tan pocas denuncias en esta línea? bueno hay pocas denuncias aunque se va avanzando en esta materia a medida que se van reforzando los servicios que las entidades de discapacidad tienen ya sus propios servicios tienen sus espacios de información la asistencia jurídica es gratuita por ejemplo en los casos de violencia de género independientemente de los recursos y demás por lo tanto empieza a fluir más la información y luego también ha habido una cuestión de carácter más ideológico pero permitidme que la introduzca desde el punto de vista feminista que tiene que ver con que las organizaciones de mujeres se han empezado a tener en cuenta las situaciones de discriminación sistémica añadidas a razones de discriminación como es el caso de la discapacidad que generan una vulnerabilidad mayor en las mujeres y por lo tanto esta incorporación al movimiento feminista al que tanto ha ayudado si me permitís la Fundación CERMI Mujeres y el liderazgo de mujeres en todos los ámbitos de la discapacidad en nuestro país en sus propias organizaciones yo creo que también ha contribuido a esta cuestión es decir la presencia de una mujer que representa a una organización con discapacidad en la CEDAW la visibilización lo hemos hablado algunas veces María Ángeles de líderes de lideresas Concha por ejemplo en la Federación de Sol se me ocurren muchas mujeres Teresa la propia Ana que se han empezado a visibilizar en los medios de comunicación en sus propias organizaciones ha contribuido a que también el ámbito de la discapacidad perdón el ámbito del feminismo haya incorporado la variable a las mujeres con discapacidad a su propio movimiento y esto también ha hecho que se especialicen determinadas las campañas la bueno pues quiero decir la prestación de los servicios de información de asesoramiento por ejemplo con los fondos sociales europeos se presta servicio en determinadas zonas en Galicia por ejemplo donde yo trabajo con algunos proyectos con varias compañeras y es verdad que la la cuestión la variable discapacidad está en todos los proyectos por lo tanto hay una atención especializada a mujeres con discapacidad en este caso víctimas de violencia esto ha sido súper importante yo esto quiero introducirlo porque aunque se sigue denunciando poco José Manuel no sé si mis compañeras están de acuerdo con esto ese trabajo que ha hecho el sector de las mujeres del ámbito del movimiento de la discapacidad y vosotras dos sois ejemplo claro de ese activismo ha visibilizado también una realidad que había estado muy abandonada permitidmelo así del ámbito del que yo procedo que es el propio ámbito del feminismo y por lo tanto esto ha contribuido muchísimo y hemos hemos unido fuerzas en mi caso hay una intersecionalidad absoluta que es una palabra que tanto le gusta a María Ángeles a mí menos pero hay una cuestión también muy relevante que quiero plantear en el ámbito de la accesibilidad en José Manuel Fefa y María Ángeles y en el ámbito de la accesibilidad a la justicia y en el ámbito también de la propia percepción que tenemos de la cuestión de la violencia y de la discapacidad y de por qué se denuncia menos o más pero vamos a la raíz la violencia de género tiene una raíz estructural hemos hablado de ello llevamos años hablando de todo esto la raíz estructural es la desigualdad estructural la discriminación podemos decir es desigualdad no es discriminación es una va más allá es estructural tiene siglos y siglos y afecta a todas las mujeres con y sin discapacidad ricas, pobres americanas, africanas japonesas altas, bajas guapas, feas en fin hablen el idioma que hablen tengan la orientación sexual que tengan a todas las mujeres por el hecho de ser mujeres si perdemos esto de vista estamos perdiendo muchas perspectivas importantes dos a esta discriminación estructural que genera la violencia de género cuando se le incorpora una cuestión tan potente y que genera una discriminación tan bestial que genera nuevas discriminaciones como puede ser la esterilización forzosa o pueden ser los abortos coercitivos o puede ser la propia violencia a manos de sus cuidadores o puede ser que te priven de los mecanismos facilitadores sean tecnológicos sean del carácter que sean ese tipo de violencia que es específica de las mujeres con discapacidad estamos efectivamente ante una discriminación que es verdad que en el ámbito de la discapacidad a veces habla de interseccionalidad podemos hablar de acumulativa o podemos hablar de una discriminación nueva es que es nueva es que son nuevas es que son diferentes porque solo la sufren las mujeres con discapacidad y este tema lo tenemos que tener presente por ejemplo también en el ámbito de la justicia por ejemplo hablábamos de salud y no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Cefa en el ámbito de la salud no sé si estáis de acuerdo María Ángeles también se ha avanzado antes hemos ido por delante se ha ido por delante hay unos protocolos establecidos y es verdad que hay cosas muchísimas por hacer ya no me refiero solo a la accesibilidad física o sea las camillas me refiero al tratamiento que en un caso de violencia de género el personal sanitario ha de tener con las personas con las mujeres con discapacidad estudiando los diferentes tipos de discapacidad que requieren diferentes intervenciones ese protocolo que se ha ido mejorando con el paso del tiempo el protocolo en el ámbito sanitario no sé si estáis de acuerdo conmigo es un protocolo bueno honestamente es un buen protocolo que se ha mejorado que se ha aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que lleva muchos años funcionando y que efectivamente como ya se ha dicho ha ido incorporando nuevas demandas a medida que se vislumbraban las lagunas digamos pues se iban efectivamente tratando de incorporar respuestas esto es lo que yo creo compañeros y compañeras que es lo que no se ha terminado de hacer en el sistema judicial de la misma manera que el sistema sanitario si ha ido más rápido con muchas dificultades es verdad estoy hablando de violencia de género José Manuel ahora me estoy centrando en esta cuestión en la detección en la intervención y como el personal sanitario tiene muy protocolarizada su intervención en las dificultades que una mujer se encuentra desde el minuto uno cuando va a interponer una denuncia no aunque se ha avanzado muchísimo en la especialización y en la formación sigue habiendo ahí un agujero serio respecto a la especialización en esta cuestión las propias circunstancias en las que están algunos juzgados como tienen a veces como se revictimiza la víctima la revictimización secundaria la victimización secundaria de la que hablamos cuando tienen que repetir varias veces la misma declaración una y otra vez en el caso de una mujer con discapacidad es muy complejo a veces no hay servicios de traducción es que en fin es todo un problema se ha avanzado claro que sí muchísimo pero yo creo que es ahí donde hay una gran laguna y luego si me permitís y ya termino a veces como estamos entre nosotras y entre nosotros hablando siempre y nosotros alimentamos y estamos al día de todo lógicamente de lo último de lo más novedoso de lo que ya se está poniendo en marcha de lo que está dando resultado al día de los protocolos de los estudios de las guías de los programas pero hay una alguna cuestión que yo creo que las mujeres con discapacidad sí lo tienen claro que es que la información no fluye no llega la gente que vive en las zonas rurales en provincias que no son Madrid, Barcelona Valencia, Sevilla y Bilbao y casi me quedo ahí tienen en algunos casos dificultades añadidas es dificilísimo falta formación falta accesibilidad y vuelvo a la accesibilidad falta el material accesible para que pueda llegar a las mujeres con discapacidad y en todos los ámbitos porque pensamos que las mujeres todas acceden a las redes sociales a internet pero no es verdad hay una población muy importante que no tiene acceso a las nuevas tecnologías que no está en la red y que por lo tanto está completamente al margen es como si tuviera una vida paralela a como discurren la vida nos hemos encontrado casos así en los últimos años muy duros muy tristes donde bueno pues circunstancias de la gran implantación territorial que tiene el movimiento de la discapacidad se ha podido llegar a ellos pero sigue siendo complejo a veces los ayuntamientos tampoco tienen esos medios yo creo que a lo mejor el sector se tiene que acercar a las entidades locales más que son las que hacen esa primera atención en los centros de información a las mujeres los trabajadores y trabajadoras sociales y ahí facilitar todo el material todos los teléfonos todos los servicios porque porque es verdad que si nos hemos encontrado con lagunas importantes ¿no? este matiz entre la sanidad la atención en el ámbito sanitario y judicial yo lo quería hacer porque me parece importante en el ámbito de la discapacidad y la violencia de género Muchas gracias Laura y más ahora con la pandemia hasta que estamos todavía viviendo hay dos comentarios del público y un comentario y una pregunta mejor dicho pero me gustaría introducirlo nos quedan 15 minutos os aviso porque para pediros un poco más de cortedad en las respuestas por ejemplo Francisco Hugo dice la accesibilidad cognitiva tiene el problema de que no es tan aparente y puede causar dificultades en el día a día y más aún en el caso de las mujeres ¿no Ángeles? Ángeles pincha ahí Ahora Ahora Se me ha Esto nos pasa una pantalla adelante Escucha nos pasa una hora y a todos no te creas tú que nadie se libra de hablar sin poner el altavoz Bueno pues a ver la accesibilidad cognitiva es verdad es verdad y esto es histórico ¿no? se empezó cuando hablamos de accesibilidad se empezó por la accesibilidad física ¿no? y parece que muchas veces incluso en los foros en las formaciones yo te diría cuando hay formaciones en parálisis cerebral nos quedamos como mucho rato hablando de accesibilidad física ¿no? y desde luego que es sumamente importante el darle importancia a la accesibilidad cognitiva no significa restárselo a la física pero si es cierto que sin accesibilidad cognitiva hay una gran parte de la población con discapacidad que no está pudiendo acceder ni siquiera a la información ¿no? y con esto tenemos que pues ponerlos las pilas ya lo decía FESFA antes FESFA indicaba que en términos de accesibilidad cognitiva se está yendo más rápido que lo que se lo que se fue ya en su momento en accesibilidad física la comunicación y esperemos pusemos los dedos la comunicación no tanto con la comunicación queda mucho que hacer y ahí esa postura que comentabas acerca de de la asistencia personal no sería tanto sino la figura de la logopedia ¿no? que sí que tendría una función reconocida y profesionalizada como la de la interpretación de lengua así no es exactamente yo creo que esa es la mejor forma de verlo pero estas otras vertientes y luego ya podríamos hablar incluso de la señalización en ese concepto de accesibilidad universal estas vertientes hay que tenerlas en cuenta porque si no estamos dejando a gran parte de la población detrás y porque especialmente en el caso de las mujeres veréis porque la infantilización la sobreprotección en el caso de las mujeres con discapacidad es muchísimo mayor y eso hace que se hagan necesarias acciones positivas que pasen por el empadramiento y para las que se necesita sin duda acercar información y en ese acercamiento de la información pues qué vía se ha de transitar si no es otra que la de la accesibilidad cognitiva hay diferentes como os digo comentarios y preguntas y una pregunta que dice María Cirila dice la ley de adopciones ¿no creéis que se tenía que adaptar también que adaptar perdona a las mujeres con discapacidad? Laura es que vamos a ver el sistema de adopciones me imagino de adopciones de niños y niñas me imagino que se refiere a eso yo bueno es que sería absolutamente ilegal que hubiera discriminación por razón de discapacidad pero también sabe cefa cefa así con los brazos y sabe bien que no obstante yo aquí soy muy prudente creo que el sistema de adopciones en España es muy garantista que la protección del menor está por encima de todo lo demás que hay unos buenos profesionales y unas buenas profesionales emitiendo informes que no siempre podemos compartir o compartimos pero que yo prefiero prefiero me entendéis ¿verdad? seguir creyendo en un sistema garantista que antepone los intereses del menor y de la menor por encima de todo pero también es verdad que creo que tenemos que cuando se detecte una discriminación por razón de discapacidad actuar inmediatamente para que no salga gratis a ninguna persona técnico o técnica que emite este tipo de informes el emitir un informe donde haya una discriminación por razón de discapacidad yo creo que lo he dicho bastante claro muy claro muy claro y me parece muy bien te pondré otro ejemplo que luego te lo explicaré de ayer tuve que saltar a una reunión porque me parecía increíble que todavía haya gente que plantee un tema que es ilegal o sea vinculado con un derecho de una mujer pregunta de Paqui Vicedo dice una vez que sabemos los derechos y también las carencias ¿qué hace la administración? bueno pues la administración va haciendo a ver hay normas hay leyes y lo que le falta desde mi punto de vista a la administración es el control no termina de hacer inspecciones no termina de hacer seguimientos y no termina de cuando se hacen denuncias de poner las sanciones que correspondería en algunos casos se han conseguido hay denuncias históricas que ha conseguido el CERMI pero yo recuerdo que en la última reunión que he estado hace dos días de la Comisión de Acceso Universal del CERMI comentaba un compañero del CERMI Madrid que una de sus batallas más importantes en los últimos tiempos es conseguir que desde la Comunidad de Madrid se ponga alguna sanción a las múltiples denuncias que ya se está consiguiendo que se hagan pero que no llegan nunca a ningún lado por ejemplo pues a mí me parece que eso es lo que falta si me permites José Manuel aprovecho porque hay dos cosas que me parecen muy importantes una es la presencia de las activistas de las mujeres activistas en los movimientos feministas que es verdad y que es de agradecer a todas las mujeres que has nombrado no tanto al menos yo no he estado en ese campo hasta hace muy poco pero que es que hay que descenderla hay que descenderla y hacer un esfuerzo y llevarla a los barrios llevarla a las ciudades y llevarlas a los pueblos pequeñitos eso unido a lo que decías de esa presencia perdón de esa presencia han oído y han dicho cuida a ver qué dice de esa presencia en los ayuntamientos en los lugares donde más cercanos a las mujeres con discapacidad yo creo que también hay que llevarla a las asociaciones vecinales y a otro tipo de entidades es decir donde la gente al final acude y especialmente y un recuerdo a todas esas mujeres mayores que están en situación de discapacidad o con discapacidad que es a donde acuden normalmente a las asociaciones vecinales o a la junta del distrito a los servicios sociales o incluso a sus amigas que van a los centros de mayores yo creo que hay que llegar ahí con los mensajes porque si no es muy complicado perdonar que haya aprovechado nada nos quedan cinco minutos y hay dos cuestiones a lo mejor llega incluso alguna más y estaba para ti Cefa porque dice haciendo referencia a lo que comentabas tú creo que hay una gran falta de información en cómo poner en práctica la accesibilidad desde una perspectiva de género esas cuestiones prácticas que comentabas tú Cefa por ejemplo en el transporte público que se podría hacer para mejorar la accesibilidad desde una perspectiva de género pues depende de qué tipo de transporte público si hablamos de los autobuses la mayoría de las ciudades están bastante adaptados y ahí yo creo que son más protocolos de atención lo que no se puede seguir consintiendo es que las rampas se estropeen cada dos por tres yo lo veo todos los días en Madrid pensando en que las mujeres somos las que más usamos el transporte público porque la gran diferencia está ahí que las conductoras y los conductores normalmente conductores por ese sesgo de género en la profesión bueno pues no tengan cuidado cuando las personas con discapacidad con dificultades de movilidad utilizamos los autobuses pero también en la información ¿no? ahí lo cognitivo y yo creo que hay veces que hay dificultades de personas con discapacidad de tipo intelectual o de otro tipo de problemas cognitivos pero también muchas veces en otro grupo de personas que también tienen dificultades de comprensión y ahí el trato el cómo te comunicas cómo sacas el billete no sé hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta en la información digo el ejemplo de los autobuses pero bueno hay otras muchas cuestiones que se podrían hablar tengo por ir más rápida vale muy bien me quedan dos cuestiones que quiero meterlas todas de aquí a la te veía te veía Ángeles aquí dice está claro que tenemos que presentar reclamaciones denuncias en el tema de las consultas o de pruebas de diarro diagnóstico pero también dice que es grave que exista discriminación en temas de consultas relacionadas por ejemplo con el sobrepeso o con el peso en el tema de la endocrinología donde también existe discriminación a la hora de atender al sexo por sexo vamos sí sí porque igualmente nosotros vivimos en el mismo ecosistema de violencia estructural y entonces aunque seamos mujeres con discapacidad se nos siguen exigiendo los mismos cánones de belleza entonces en ese sentido ocurre y se reproduce lo mismo que acontece en la población sin discapacidad vamos a seguir vamos a seguir con más cuestiones que nos que nos hacen dice Yolanda Márquez han hablado de educación en el papel de los facilitadores de los logapedas en la comunicación en los contextos sociales de las mujeres con discapacidad pero no creen que si los grados nos acompañan de un aprendizaje con perspectiva de género la revictimización sigue produciéndose Ángeles Totalmente lo que pasa o sea totalmente a la hora de de hacer un abordaje integral de estas cuestiones de género se tiene que hacer desde esa perspectiva transversal y que por tanto la sensibilización y el introducirlo en la educación es esencial en el caso de la comunicación es que todavía tenemos mucha carencia de su reconocimiento o sea a nivel de comunicación aumentativa y alternativa todavía estamos tratando de que sea reconocido abiertamente en todas las leyes procesales y las leyes sustantivas a día de hoy hemos tenido el avance que ha venido de la mano de esta reforma de la legislación civil encaminada a las medidas de pollos y a dejar atrás el sistema de capacitaciones judiciales que se habla por primera vez de la comunicación aumentativa alternativa pero que muchas veces no se concreta exactamente en qué puede consistir esa comunicación aumentativa alternativa entonces cuando estamos en un procedimiento judicial y vemos algo más normativo como puede ser un sintetizador de dolor no entramos a cuestionar pero es que una comunicación alternativa también es el hecho de que una persona responda si no una pregunta porque da su situación de movilidad es la única forma que tiene de comunicarse y eso no está recogido entonces en el caso de la comunicación sin duda sensibilizar y analizarlo desde una perspectiva de género pero es que tenemos que introducirlo las leyes para que sea un derecho exigible y para que permita que existan garantías procesales porque en muchos casos es la única prueba de cargo que se tiene la testifical de la víctima Hay un comentario de Josep Varela que dice el gran problema de la accesibilidad en otras cosas es que la administración no obliga que se cumpla la ley lo hemos mencionado aquí pero hay una pregunta de Paqui Vicedo que se la voy a enviar a Laura es ¿no les parece incoherente que se derive en muchos casos a las asociaciones aquí les hemos mencionado algunas pero a estas asociaciones al final no consiguen o no se les derivan los medios económicos necesarios para poder funcionar o para poder desarrollar y que necesitan para poder abordar estos asuntos Laura Bueno yo creo que ahora mismo en nuestro país se recuerdan las asociaciones es verdad y muchas no tienen los recursos suficientes pero yo creo que ahora mismo hay un sistema de atención institucional para que nos entendamos desde el inicio al fin público completamente público profesionalizado tanto desde el momento en el que hay una atención por los servicios sociales de un normalmente suelen ser municipales hasta la interposición de una denuncia en un juzgado o en unas dependencias policiales hasta la inmediata derivación la petición del servicio de asistencia jurídica gratuita la comisión de violencia de género de los colegios de abogados y abogadas con un Ángeles lo sabe bien con unas comisiones cada vez más formadas más sensibilizadas todo lógicamente pero cada vez más letrados y letradas con más formación el pacto de estado ha modificado efectivamente y ya desde el inicio de antes de la interposición de la denuncia ya hay derecho a esa asistencia política es verdad no solo de abogados de letrados letradas también de los procuradores y procuradoras hasta el momento del acto bueno pues el momento del juicio hasta las medidas que se toman después para garantizar bueno por la seguridad de la víctima la inserción laboral es decir yo creo que cuando analizamos todo el sistema desde el inicio al final con las múltiples derivaciones y casos que nos encontramos más allá de las diferencias que tenemos en el territorio porque muchas competencias están derivadas a las comunidades autónomas y hay comunidades autónomas que tienen mucho más desarrollado todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales y donde los propios presupuestos autonómicos destinan más recursos a estas políticas que en otras tenemos todos en mente comunidades y comunidades ¿verdad? por lo tanto no tenemos nada nuevo pero es verdad que hoy el sistema público se garantiza del inicio esto no quiere decir y por eso yo creo que es interesante la pregunta que se formula que desde las administraciones algunos servicios se subcontraten o se refuercen con organizaciones pero a su vez tienen que tener profesionalizados esos servicios ¿no? lo mismo que ocurre en el ámbito de la discapacidad están muy profesionalizados muchos de los servicios que se prestan ¿no? lo sabéis Cefa y María Ángeles perfectamente bien ¿no? pero con gente profesional ¿no? la más profesional del país la que más sabe ¿no? y si no gente que trabaja en las universidades que trabaja también para estas entidades quiero decir que no pensemos que todo es andar por casa en el ámbito de la violencia de género está todo muy profesionalizado que a veces ocurran casos donde la primera atención sea el primer recurso sea una asociación con voluntarias o voluntarios que prestan el primer servicio a la primera intervención puede ocurrir pero yo creo que muy poco ya y además insisto cuando es así que yo estoy completamente a favor de que se refuerdan las entidades lógicamente es un personal muy profesionalizado que no se contrata a la administración sino que son las entidades las que disponen de ese personal con un contrato y con unas condiciones y con una formación específica claro puede haber algún caso si lo hay yo agradecería que nos lo mandara por privado porque me gustaría conocerlo bueno por privado nos tienen que mandar además nos tienen que mandar una encuesta que les vamos a enviar para que nos digan qué les ha parecido el encuentro de hoy tengo que agradecer especialmente pues a Fefa a Laura aquí viene una encuesta de satisfacción que espero que les haya como digo les haya gustado a Laura y a María Ángeles que hayan conversado con ustedes conmigo muchísimas gracias a todas las personas que han participado y tengo que anunciar a partir de la encuesta que por favor rellénenla porque es bastante interesante para saber un poco su opinión anunciarles que la semana que viene el día 24 otra vez el jueves a las 5 de la tarde se realizará otro encuentro en este caso sería la accesibilidad que construye comunidad es el título que se ha puesto es el último encuentro de la temporada termina ya llega el verano por fin para todos esperemos que todos podamos un poco descansar después de este año tan intenso así que tienen una cita próxima la semana que viene a las 5 aquí en este foro de expertos en accesibilidad de Fundación 11 e Inserta en colaboración con Real Patronato de la Discapacidad y CERMI estatal también con la colaboración en este caso de la Fundación CERMI Mujeres muchas gracias a todos y a todas y no se olviden de rellenar la encuesta muchas gracias gracias muchas gracias ¡Gracias!